Invitó el día el abogado Francisco Jiménez. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al abogado Francisco Jiménez, asambleísta de Creo. Bienvenido, Alberto Franco lo saluda, Francisco. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bien, por venir con usted. Gracias. Semana agitada en la Asamblea, por lo que vemos. ¿El proceso de reformas a la Constitución avanza? ¿Qué se ha concretado al momento? Bueno, nosotros asumimos la presidencia de la Comisión de Enmiendas Constitucionales la semana pasada. De hecho, fue el día sábado que se hizo finalmente la sesión para designar autoridades. En mi caso, me tocó asumir la presidencia. Hay también ya designada una vicepresidente, que es Isabel Enríquez, de Pachacútic. Y bueno, la comisión recién se ha instalado. Tenemos que revisar los tres trabajos sobre los cuales venía elaborando la comisión. Un estatuto especial para Galápagos. Y otros dos temas que fueron planteados en relación con la funcionalidad de la Asamblea. Y eso es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Hay que elaborar el acta y seguramente vamos a tener la primera sesión de la nueva comisión entre fines de esta semana y el lunes de la próxima. Así que eso se agrega al trabajo que ya teníamos en la Asamblea como miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y como también representante del Grupo Parlamentario del Deporte. Así que efectivamente ha sido una semana, mejor dicho, han sido días intensos. Y ayer también lo fue por el tema justamente de la Contraloría General del Estado que también nos ha sacado canas verdes a algunos legisladores porque hay algunos vacíos legales que tienen que ser ahora completados y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿La renuncia del Contralor subrogante Celi soluciona o agrava el problema de los vacíos legales a los que usted hacía referencia sobre subrogación en la Contraloría? ¿Se da la posibilidad de la ley interpretativa? Yo creo que los muestra, los evidencia. Los problemas legales ya existían. Lo que pasa es que estaban un poquito ocultos. Y la Contraloría ha venido de tumbo en tumbo hace muchos años. No nos olvidemos que el ex Contralor Polit, ahora prófugo de la justicia en otro país, fue el primero que, en cierta manera, cuyo accionar permitió destapar todo lo que estaba sucediendo en la Contraloría, que son hechos gravísimos de corrupción. Y luego, pues, con la época de Julio César Trujillo, se estableció una especie de interinajgo que después se consolidó con la nueva situación de Pablo Celi, que finalmente también ha sido indagado por corrupción y ahora está preso. Pero la realidad es que en la Asamblea, revisando la normativa, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas falencias en la ley orgánica de la Contraloría. Muchísimas. Por ejemplo, no hay una norma que se refiera al cese de funciones del Contralor. Por ejemplo, no hay una norma que le ponga plazo a la ausencia temporal para que se convierta en definitiva. Por ejemplo, no hay una norma específica que permite establecer, una vez que se configura la ausencia definitiva, quién reemplaza al Contralor. Y por eso es que hemos navegado en este caos. Hoy tenemos un problema presente que significa la inmoralidad de un ex Contralor que ya renunció despachando desde la cárcel. Pero, ojo, a veces el derecho puede ser legal, pero no justo. O legal, pero no moral. Y eso es lo que nos está pasando ahora a los ecuatorianos, porque vemos que no está bien que alguien despache desde la cárcel, pero en la ley no hay norma específica que diga que no lo puede hacer. Entonces tenemos que revisar primero si esa nueva delegación o subrobación que le ha hecho el Contralor saliente Selly a Carlos Río Frío es válida y de ser así habrá que tolerar, si cabe el término, a este señor durante los meses que tome, uno, hacer una reforma legal que permita llenar estos vacíos que hoy por hoy existen en la legislación, que serán alrededor de unos 4 o 5 meses, y dos, llevar a cabo un nuevo concurso por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Contral Social para elegir a un nuevo Contralor que también va a tomar unos cuantos meses. Las autoridades podemos actuar, debemos actuar, pero no se le puede decir a la gente, a la ciudadanía, que esto se va a arreglar mañana, porque no es así. Tenemos un problema que viene desde el pasado, pero lo que sí le vamos a decir a la ciudadanía es que este problema lo vamos a arreglar y lo vamos a arreglar en este ejercicio legislativo. Me parece perfecto su afirmación. El cargo de Contralor pasó a ser eminentemente político por el uso que le puede dar el juez de cuentas a su cargo. ¿Qué hacer para que ese cargo sea de carácter auditor, controlador realmente y no político? Bueno, la Constitución establece que por ahora el Consejo de Participación Ciudadana a través de un concurso de méritos y oposición es el que designa al Contralor. Eso no lo podemos cambiar así nomás. No lo podemos cambiar desde la legislatura. Eso necesita una reforma constitucional y para eso hay que pasar por corte constitucional y para eso hay que ir a consulta popular. Es un tema muy denso, que toma tiempo y tiene plazos. Entonces esa realidad no la podemos cambiar en el inmediato. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones en la Ley Orgánica de la Contraloría. ¿Para qué? Para que se establezca con claridad cuando hay un cese de funciones. Para que se establezca con claridad cuando se produce la ausencia temporal. Para que se establezca con claridad cuando se produce la ausencia definitiva. Y además, para que se establezca con claridad cuando se produce la ausencia definitiva, ¿quién reemplaza a ese contralor que ya no está? En este caso, ha habido un contuernio entre el contralor y el subcontralor amiguito del contralor que cada vez que el contralor tenía problemas le decía al pana, al ñaño, al compadre hermano, yo ya me voy, quédate tú de segundo y así me cubres mi retirada. Y eso es lo que pasó de Pollitt a Selly aunque después se pelearon porque cuando ya tenía que tomar el mandato se peleó Selly con Pollitt. Y eso es lo que ahora está pasando de Selly a Río Frío. Y eso es lo que tenemos que enmendar. Para empezar, en concreto, cuando se trate de ausencia temporal que debe ser temporal, o sea, máximo dos o tres meses es normal que haya un subcontralor. Así pasa en las compañías. Cuando no está el presidente, lo subroga el gerente. Cuando no está el gerente, lo subroga el presidente. Así que eso es normal en nuestro ordenamiento. Pero eso debe ser temporal. Ahora, si es que el contralor se va de forma definitiva es decir, digamos que pasados estos dos o tres meses por causa de fuerza mayor ahí ya no puede quedarse el subcontralor, pues. Ahí tiene que haber otro mecanismo. Y ese es el que estamos trabajando. La opinión mayoritaria es que regresemos a mirar al Consejo de Participación para que el Consejo de Participación del concurso que ya realizó nos diga quiénes son los segundos y los terceros mejores puntuados para de ahí escoger al contralor que reemplace a aquel que se fue por ausencia definitiva. ¿Me explico? Entonces ahí ya no vamos a tener la figura de que un contralor deja a su amiguito, a su compadrito para que se quede definitivamente en la institución, tapándole las cosas, sino que rompemos ese cordón umbilical y además despolitizamos la institución que ha sido probablemente el gran error que la normativa actual ha permitido en la contraloría. El último concurso para contralor, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, fue en el gobierno de Correa cuando se lo designó a Poli. Ojo con los demás participantes que seguramente también eran traídos con piola por Correa. Es correcto, es correcto. Por eso es que ahí tenemos que decidirlo bien. No tengo claro el conteo de los años, son seis años, pero no sé cuándo fenecen, si es que ya feneció, porque después eso se prórrogó con el Consejo Transitorio. Además, se emitió por parte de la Corte Constitucional el que el Consejo actual no podía revisar lo que había hecho el transitorio. Entonces, en cierta forma está blindado, pero el plazo está por cumplirse. Y además, el Consejo de Participación Ciudadana puede perfectamente hacer un nuevo concurso de méritos de oposición. Y eso es hacia donde nos debemos encaminar, hacia un nuevo concurso con estas nuevas reglas dentro del marco constitucional que actualmente tenemos, pero asegurándonos de que la institución pueda trabajar de forma técnica. Y para eso, por un lado, hay que escoger al contralor a través de un concurso de méritos de oposición, pero también determinar normas claras que permitan que, si es que algo pasa con el señor escogido, haya una clara línea de sucesión que sea independiente de los partidos y de las organizaciones políticas. Cambiando de tema, si bien es cierto que la fijación de tarifas no corresponde a la Asamblea, hablando de tarifas de energía eléctrica, ¿pero qué reformas a la ley se han propuesto para poder evitar el abuso tarifario en el servicio de energía eléctrica que es un monopolio del Estado? Yo pertenezco a la Comisión de Desarrollo Económico y allí hemos tenido comparecencias de los funcionarios de las eléctricas y particularmente de Senel y de la Arconel, antes se llamaba Arconel, ahora tiene un nombre rarísimo, pero es en todo caso la Agencia de Regulación y Control. Se pronuncia ARSCNN, en fin, una cosa que nadie la puede pronunciar, que a lo mejor es un síntoma de la confusión que a veces reina en esa institución. Pero en todo caso, han ido más o menos unas cuatro semanas diferentes funcionarios a explicar todo el tema de las tarifas y hoy tenemos un panorama muy claro. Primero, el tema del cambio de tarifas es algo que depende de esta entidad antes Arconel, ahora Agencia de Regulación y Control. Por lo tanto, son ellos los que deben decidir y deben hacerlo con parámetros técnicos. Pero el problema no es tanto que las tarifas han subido, sino que la metodología se aplica mal. Por ejemplo, nosotros tenemos una tarifa que es la tarifa de la dignidad de 130 kilovatios para la costa y de 110 kilovatios para la sierra. Y el problema es que si yo, por ejemplo, soy beneficiario de la tarifa de la dignidad y un mes me paso de 130 kilovatios, o sea, vino alguien a visitarme y prendí un foco más, porque la tarifa de la dignidad son cuatro focos y una refri y se acabó. Si usted prende algo más, seguramente se pasará de la tarifa de la dignidad. Entonces, si un mes resulta que consumí 131 o 132 kilovatios, ya pierdo mi derecho a gozar de esa tarifa y tengo que esperar 11 meses de consumir solamente 130 kilovatios para que me vuelvan a aplicar la tarifa y la dignidad. Eso, perdóname que le diga, pero es un despropósito. Eso es una burla a la gente, porque aquí no estamos en las Olimpiadas que uno se pasa de la raya y pierde los beneficios que inicialmente tenía. Para eso se necesita hacer un cálculo promedial en un año de cuánto fue lo que consumió un determinado hogar para saber si es beneficiario o no o si continúa ese beneficio de la tarifa de la dignidad. Así es como se debe hacer. Por otro lado, el SENEL, sobre todo, que es la que regula a las 11 unidades de negocio de la sección costa, tiene también problemas a nivel de la facturación. Tienen tres sistemas comerciales distintos y ninguna de las unidades puede operarlo de forma independiente, sino que a su vez se relacionan con una unidad que no tiene ni siquiera que ver con SENEL Costa, sino que está en el sur, que es Cuenca, que les da haciendo buena parte de la facturación y ese sistema comercial. Es decir, en SENEL reina la confusión y ese es un problema. Aplican mal la metodología del kilovatio hora, no han tomado en cuenta el incremento en materia de electricidad durante los siete, ocho últimos años que ha subido en 30% el consumo de luz promedio por hogar en el Ecuador. Asimismo, debe haber subido 30% el beneficio de la tarifa y la dignidad tanto para la sierra como para la costa y sobre todo no están en control de sus sistemas comerciales y de facturación. Por eso es que muchas veces terminan confundidos. El problema de SENEL es principalmente de administración más que de elevación de techos. Complementariamente también habrá que ajustar la tarifa y la dignidad pero si se logra administrar bien la entidad y logran ellos tener las disposiciones por parte de la agencia de regulación y control para regular estas cosas entonces podemos hablar de una institución mucho más eficiente y con mucho menos problemas que los que está teniendo ahora con la ciudadanía. Existe una forma de cálculo de la tarifa no de la tarifa de la dignidad sino de la tarifa de todos los demás todos los demás que pagamos la tarifa. Es una forma de cálculo perversa hasta cierto número de kilovatios una tarifa cuando te pasas de ahí te aplican a todo lo anterior y lo que tienes de consumo ahora una nueva tarifa y así puedes llegar hasta los 64 centavos de dólar el kilovatio hora ¿no le parece que eso es un abuso en un país con un sistema monopólico de venta de energía eléctrica y además productor de energía eléctrica? Sin duda alguna es un abuso por eso el presidente Lazo hace un mes aproximadamente estableció un parámetro que fue el de los 500 kilovatios para fijar promedios de hasta 500 kilovatios que se aplique la facturación del año pasado y los que suban de 500 kilovatios entonces iban a seguir un concepto de progresividad y además también indicó en ese decreto que fue emitido hace como aproximadamente un mes también indicó que todas esas planillas que tenían problemas debían ser revisadas inmediatamente para saber si es que eso procedía a cobrar o si es que había que hacer ajustes yo creo que hay mucho trabajo que hacer en materia de electricidad sin duda alguna el hecho de que ellos siguen el principio de que el que más consume más paga pero eso debe tener un techo porque aunque sean hogares acomodados que tengan un nivel de consumo alto de energía al final no están haciendo nada ilegal ni tampoco están haciendo nada insultante simplemente están consumiendo más energía por lo tanto si cabe una cierta progresividad sobre todo en relación con la tarifa y la dignidad no puede ser esa progresividad hacia el infinito ad infinitum sino que tiene que tener un techo en su momento como le digo el presidente Lazo lo estableció en 500 kilovatios para establecer dos regímenes claros hasta 500 kilovatios después de 500 kilovatios pero es algo que tiene que ameritar un análisis mucho más sesudo por parte de las autoridades y obviamente no estarle cargando el costo del mantenimiento del sistema a los hogares que más pagan yo creo que establecer un sano principio de proporcionalidad con techo es lo que sería lo más conveniente en este caso así es y fijarlo dentro de la ley para que eso ya quede escrito en piedra le agradecemos mucho abogado Jiménez por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana gracias Alberto siempre siempre es un gusto poder compartir con ustedes Francisco que tengan un muy buen día